Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, cuando la vida se pierda, tras una cortina de años,